Con dos ceremonias de instalación paralelas y dos juntas directivas en propiedad, inició la legislatura 2022-2026 del Parlamento de Honduras. Ocurre dos días antes de la investidura de la presidenta electa del país, Xiomara Castro, y sin una salida clara a la crisis política que actualmente se vive. En la sede del legislativo tuvo lugar la posesión de Luis Redondo, el avalado por la presidenta electa, quien agradeció a los diputados del Partido Libre que apoyan a Castro por honrar y ser leales al compromiso del movimiento para que él lidere la junta directiva del Congreso Nacional. Agregó que se instalará una mesa anticorrupción para revisar varias leyes y anticipó que adelanta una normativa para tipificar la reelección presidencial como un delito de traición a la patria. Esto generó los aplausos de los diputados presentes. Entre tanto, por videoconferencia de Zoom, Jorge Calix también instaló su junta directiva. Señaló que su objetivo inmediato es la gobernabilidad democrática a través del diálogo político inclusivo, sin condiciones, franco y pensando en el bienestar del pueblo hondureño. Señaló la necesidad urgente de reformas constitucionales como la revocatoria de mandato, una reforma profunda en el sistema de justicia de Honduras y anunció la aprobación de la ley de extradición. Por otra parte, cabe señalar que el actual presidente del país, Juan Orlando Hernández, quien este jueves concluirá su segundo mandato de cuatro años, no asistió ante el Parlamento para presentar el informe de su gestión por razones no precisadas.